Bienvenidos a la fórmula de la franquicia, un programa de entrevistas y análisis donde la verdad te será revelada. Descubrirás todos los secretos para hacer crecer tu negocio en voz de los expertos desde las trincheras. Internacionalización, franquicias, negocios, emprendimiento, alimentos y bebidas. Se quedan con el líder internacional en el tema de franquicias, Franchisar. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy su amigo Franchisar, el ser de las franquicias. Les doy la bienvenida a un programa más de la fórmula de la franquicia. Es miércoles, 19 horas y estamos, no me lo van a creer, ¿dónde? Estamos en Tuxpan, en Tuxpan, Veracruz. Aquí seguimos con nuestra gira por el bello estado de Veracruz, aquí con nuestros buenos amigos de Canirac que nos hacen el favor de escucharnos y venimos a hablar de franquicias con todos ellos. El día de hoy tengo el gusto y el honor de que esté con nosotros en el programa, una egresadísima del Diplomado Internacional de Franquicias y la verdad es que una mujer muy activa, una mujer muy trabajadora, una empresaria, una franquiciante próximamente, mi comadre Abigail Guzmán que me invitó a venir aquí. Ya estuvimos hoy en la mañana con toda la banda allá del bello puerto y ya estamos llegando a Tuxpan porque mañana, mañana tenemos reunión con todos nuestros amigos de Canirac. Mi querida Abigail Guzmán, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Feliz que nos acompañes. El evento de la mañana, muy bien. ¿Qué tal? Estuvimos platicando hoy en la mañana de cómo ser un restaurantero feliz. Estuvimos platicando de a quién le vamos a dejar el negocio cuando nos vayamos. Por supuesto, el decálogo de franquiciabilidad. Pero a ver, platícanos un poquito para todos los amigos que nos siguen. ¿Cuál era el objetivo del evento de hoy? Se acerca a los socios esta información que tienen con el Diplomado Internacional de Franquicias que nos sirve en todas las etapas de nuestro negocio. Porque no solo se trata de que quieras franquiciar. Luego confunden, ¿no? Es solamente para gente que va a franquiciar. No. Sirve para todo. Para aprovechar, para poder profesionalizar tu negocio. Los estándares también nos ayudan a manejar mejor la operación y mejorar al final las ventas. Claro. Estuvimos platicando. Hoy hubo cafeterías, hubo proveedores de la industria. Hoy hubo también restaurantes, gente de seguros, abogados, consultores. Estoy conociendo lo que es el modelo de franquicia que la verdad es que ha demostrado ser el mayor acelerador del planeta en temas de negocios. Y tú me dijiste, oye, platícales un poquito el decálogo para que todos nuestros amigos que tienen restaurantes se profesionalicen, ¿no? Que ese es algo de lo que persigues con tus trabajos en Canirac, ¿no? Sí. Sí. Para la Cámara es importante que los socios estén cerca de esta información para poder profesionalizar nuestros negocios. ¿Por qué es tan importante profesionalizar, mi querida? Pues al final es por nuestro estado. Queremos mejorar el servicio, mejorar no solamente vernos como una competencia, sino también crear una mejor sociedad. Entonces eso nos ayuda mucho. La capacitación es súper importante para mejorar. Y más en una ciudad y en un estado que es 100% turístico, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, ahorita en Tuxpan también, que tiene esta característica de mucho turismo. Entonces aprovechar esto que la Cámara permite acercar este tipo de información. A mí, bueno, ahora cuéntales un poquito de tu negocio, porque también andas metidas ahí en la Canirac, que está ayudando a todo el mundo, trayendo mucha capacitación. Pero ahora cuéntanos de tu negocio. Platícales a todos cómo se llama, cómo empezaste. ¿Hace cuántos años ya tienes? Ya 19 años. 19 años. Ajá. Sí, 19 años, quecas chili. Y bueno, nosotros empezamos, fíjate que empezamos ambulantes. Yo tengo esa característica con el negocio, la importancia de desarrollarse, la capacitación constante para poder profesionalizarnos. Ya ahorita son cuatro sucursales. Ya ahorita cuatro sucursales, pero ya perfectamente establecidas, ¿no? Sí. Qué cachilli. Pero aparte estoy impresionado, ¿eh? La última vez que vine, no estabas tan avanzada. Me parece que antes de la pandemia realizamos el negocio. Hoy ya con un comisariato, ya mandas todo empacado, congelado a todas las tiendas y la marca mucho más posicionada, ¿no? ¿En qué momento decides que hacer el comisariato y empezar a crecer? ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos. Ok. Yo tomo el diplomado antes de la pandemia, antes de pandemia. Aquí a mi comadre Adi todavía le tocó presencial todos los martes en la Ciudad de México, ahí en las oficinas de Canirac Nacional. Sí, era todo el tour, viajar a Ciudad de México, tomar el diplomado, regresar, pero vale la pena, todos los módulos valen la pena. Y yo tenía esta intención del comisariato desde hace mucho tiempo, no sabía cómo traducirlo hasta que tomó el diplomado y entonces empiezo a ver que sí existe una estructura de comisariato. Lo tomo, llega la pandemia, pero aún así nos enfocamos en hacerlo con toda esta limitación que tuvimos, ¿no? Y gracias a Dios, pues seguimos aquí y pudimos hacer ya realidad esto. Ahora, hablemos del diplomado. ¿Te sirvió? ¿Qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó? Porque me acuerdo que llegabas exhausta, viajabas de Veracruz toda la noche para llegar a la Ciudad de México, te echabas tus ocho horas. En ese entonces, cada módulo era de ocho horas, ¿eh? Sí, ocho horas. Y padrísimo ahí el networking con todos los compañeros. ¿Qué fue lo que más te gustó o qué le dirías a todos los que te escuchan que fue lo que más te ayudó en tu negocio? Que aprovechemos esta oportunidad que tenemos, que ahora el diplomado y los módulos podemos tener información a la mano. O sea, esos módulos que tardaban ocho horas, que estábamos presencial, hay mucha información que comparte el ILAF, el instituto, y entonces que tenemos que aprovecharla, ¿no? Y que la utilicemos realmente para nuestros negocios, para nuestras cocinas, en el caso de los restaurantes. Y bueno, sí, sí nos motivamos. Yo creo que... Sí te sirvió. Sí, sí, sí. Para cambiar también y romper estos paradigmas, ¿no? Este, ¿recuerdas que en la primera clase yo te decía, mi papá dice que al ojo del amo engorda el caballo? Sí, no, 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 no le hagas caso a tu papá, por favor. Este, sí, sí, al ojo del amo engorda el caballo, pero habrá que ver qué ojo le echamos, ¿no? Sí. O sea, veníamos platicando ahorita en la carretera que hay que echarle ojo, pero a los números. No a la cocina, no al servicio, no, no, no. Para eso están otros colaboradores, otros amigos que nos acompañan, pero hay que echarle ojo, pero a los números. Sí. ¿No? Bueno, invítalos a todos nuestros amigos, ¿qué va a haber mañana aquí en Tuxpan? Y luego de aquí nos regresamos otra vez al puerto y yo termino en Jalapa y nos vemos mañana en Puebla, por supuesto. Este, ya ahí vamos a ir, como siempre, fomentando el modelo de franquicia en todos lados donde nos inviten. ¿Qué va a haber mañana? Invítalos a todos, mi querida Avila. Estamos visitando la ciudad de Tuxpan, a nuestros socios de Tuxpan, y trayendo esta maravillosa plática el día de mañana en el cangrejito azul a las 9 de la mañana. Y bueno, vamos a tener mucha información y bueno, contestando dudas y dando muchos detalles sobre cómo pueden acercarse a toda esta información. Oye, ¿y de todos los comentarios que te hicieron en la mañana, qué es lo que más les gustó o qué crees que fue lo que más les dejamos? ¿Lo de los hijos? En la mañana. Porque decías, ahí se quedaron como callados cuando hablamos de los hijos. ¿Qué fue lo que crees que es lo que más les dejamos en el curso? Fíjate, en el diplomado hay una charla sobre empresas familiares. Sí, tenemos dos módulos de institucionalización, claro. Y entonces, este es un tema para, en el caso de los negocios, que no tomamos en cuenta desde esta perspectiva que tú le estás presentando. Porque siempre es, ¿a qué hijo? ¿Cómo lo vas a dejar? ¿Siempre el hijo mayor? No, esto viene a cambiar toda esta... ¿A quién le vas a dejar el negocio, no? Sí, sí, sí. Y eso me gustó mucho de la sesión de la mañana. Todos se quedaron, se llevaron algo y se llevaron mucha información que analizar y que seguir construyendo, ¿no? Entonces, sí, me encantó eso. Muy bien. Gracias, Alirma. Vamos a seguir trabajando aquí, vamos a seguir transmitiendo. Y nos vemos mañana con todos nuestros amigos de Canirac, de Tuxpan. Aquí estamos en el centro, estamos, por supuesto, a todos lados, estamos en el Hotel My Palace. El Hotel My Palace, aquí en el centro, aquí en el centrito de Tuxpan. Gracias, Abby. El día de mañana, Cangrejito Azul, nueve de la mañana. El día de mañana, Cangrejito Azul, nueve de la mañana. Muy bien. Pues ahí nos vemos todos y regresamos en un momento. Diplomado Internacional de Franquicias, el mejor programa de aceleración de negocios y franquicias especializados en alimentos y bebidas de Latinoamérica. 150 horas online y 80 horas en vivo que te ayudarán a hacer crecer tu negocio, estandarizar y proteger tus activos intangibles. Instituto Latinoamericano de la Franquicia invita. Muy bien. Pues aquí estamos en el My Palace de Tuxpan. Vámonos con algunos avisos parroquiales. La verdad, estuvo padrísimo en la mañana. Estuvimos platicando con todos los amigos de Canirac, de allá del puerto. Y sí, como bien decía Abigail, uno de los principales temas que tenemos en el diplomado y que seguimos insistiendo fuertemente con esto, es el tema de la institucionalización. Tú no puedes crecer si quieres seguir mandando, así como mandas en tu casa y el dictatorial, y aquí no funciona nada sin mí, y aquí yo soy el que las mueve todas. Es muy difícil que podamos crecer así. Y, por supuesto, franquiciar sin tener un proceso de institucionalización, de gobierno corporativo, un proceso de rendición de cuentas. Porque tú, cuando eres el dueño de la empresa, ¿a quién le rindes cuentas, compadre? ¿Quién viene y te dice si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal? O si eres un buen director o si eres un mal director. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Me parece que fue de lo más valioso de la mañana el tema de la institucionalización, pero también el tema de la transmisión del know-how. Esta que tienes que meter tu software y que tienes que tener controles. Y el tema también de los números, ¿no? El tema de los números, muy importante a todos. Cuando les dije, a ver, denme el food cost de ayer, como que se me quedaron viendo con cara de Juan, y pues es algo muy importante. Sí estoy de acuerdo en que al ojo del amo engorde el caballo, pero hay que saber qué ojo echar, ¿no? Hay que revisar los números, hay que tener un sistema de información que nos ayude a que nuestro poder controlar nuestras unidades a larga distancia, ya sean propias o franquicias. Hay que tener controlados muy bien los números. Y si tú eres un empresario que no sabe mucho de números, por favor, no le hagas caso al contador, ¿no? Ay, déjeme, le pregunto al contador, un diplomadito de habilidades financieras para no financieros, un librito de costos. Siempre hay que estar muy pendiente de los números porque son los que nos hacen o no nos hacen ganar dinero. Que estés metido atrás de la caja, en la cocina, molestando a los meseros, diciéndole buenas tardes a los clientes que llegan, eso no te va a hacer ganar dinero, ¿eh? Hay que cuidar no los pesos, digo, no los centavos, sino los pesos. Así es que mucho cuidado con ese tema, hay que meter sistemas y hay que cambiar el paradigma, ¿no? En la mañana también veíamos este tema paradigmático de decir, oye, pues estoy ahí metido en mi negocio, no me puedo ir al curso de la canirac porque tengo que estar ahí metirazo en el negocio. Deja el negocio, hombre. Alguien lo va a hacer mejor que tú. Y también la semana pasada hablábamos con Eduardo Mercado respecto al tema de, ay, despídete el negocio. No, si ya estuviste 30 años metido en el negocio, es momento de que seas feliz, es momento de que vivas. Métete al negocio cuando esté cerrado, cuando ya no haya nadie, ve y despídete de él. Dile, ¿sabes qué negocio? Gracias por todo lo que me diste estos 30 años. También gracias por lo que me quitaste. Mis hijos son los hijos de la mesa nueve, ¿verdad? Y pues yo ya me voy, ahí te dejo encargado en manos de un director general que seguramente tiene mejor preparación, más tiempo, mayor compromiso que nosotros ante la eventualidad de que el día de mañana no podamos estar. Y como decía Lorenzo Servirge, pues tenemos la responsabilidad social de que el negocio trascienda más allá de nosotros o a pesar de nosotros. No podemos ser tan irresponsables de dejárselo a mi hijo tonto con carrera trunca de educador, ¿verdad? Y que le venga a echar a perder el negocio a todo el mundo y todas las familias que viven de esto lo echa a perder o a nuestros franquiciatarios o a nuestros socios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hasta ahí el comentario de institucionalización. Ahí les va la agenda del mes todavía y de lo que viene en el Instituto Latinoamericano de la Franquicia. Ya estuvimos en el Puello Puerto, hoy, mañana estamos en Tuxpan y nos vamos pasado mañana a Jalapa. El día 29 vamos a estar en el Wings Fest allá en Guadalajara con nuestros amigos de Wings Army. Allá vamos a estar con mucho gusto. Y, por supuesto, el 4 y 5 de agosto nos vamos a Nueva York. El 4 y 5 de agosto nos vamos a Nueva York al mayor evento de franquicias latinas del planeta en los Estados Unidos, en el corazón de Manhattan, en el Marriott Marquis, este hotel espectacular, en el corazón, diría yo, no de Manhattan, sino del mundo, que está en su square. Ahí vamos a estar con el Latino Franchise Expo. Ahí voy a tener el honor de dar una plática de franchising en Latinoamérica. Ahí vamos a estar, claro que sí, con mucho gusto. De ahí, 11 y 12 de agosto, nos vamos a la Feria de Puerto Rico, a la Expo Franquicias Caribe. Ahí también vamos a estar haciendo mucho networking. Luego, 24 y 25 de agosto, nos vamos a Monterrey, la Expo Franquicias de Monterrey, que va a estar buenísimo, buenísimo décimo aniversario de Monterrey. Ya confirmados los franquicianos de las trincheras, 22 de septiembre, Culiacán, 29 de septiembre, el bello puerto de Veracruz, y el 6 de octubre, nos vamos a Querétaro, presentado por la Asociación de Franquicias de Querétaro y su presidente David Tapia. 27 de octubre, nos vemos en el Congreso Latinoamericano de la franquicia allá en la Ciudad de México, el Congreso Latinoamericano de la Franquicia. Ya está el señor Guillermo Pérez Bolde, confirmado. Ya está el doctor Hayes, confirmado. Rafa Álvarez, de la Latino Franchise Association de los Estados Unidos, que viene a darnos su testimonio emprendedor. ¿Quién más anda por ahí? Por supuesto, el señor Alberto Achar de Gandhi, los abogados, el doctor Mauricio Jalife, el doctor Poblete, un montón de gente que siempre se da cita en el Congreso Latinoamericano de la Franquicia, que vamos a tener el 27 de octubre allí en la Ciudad de México. Bueno, vamos a hablar tantito del Diplomado Internacional de Franquicias, que como ustedes saben, ya arrancó. Me pregunta cuándo inicia y cuándo termina el Diplomado. No, ni inicia ni termina. Siempre está ahí, siempre está ahí en la nube. Ahí tienes en tu plataforma Netflix todos tus materiales para que tomes el que es sin duda el mejor programa de aceleración de negocios y franquicias del planeta. El mejor programa de aceleración de negocios y franquicias de habla hispana, especializado en alimentos y bebidas. Ahí lo tenemos 150 horas online y 80 horas en vivo. Tú tienes tus materiales. Y luego nosotros tenemos sesiones en vivo de apoyo, martes y jueves en las tardes, en donde puedes interactuar con tus partners, con partners de 16 países, con tus facilitadores especialistas, el doctor Poblete, Jalife, Mercado, puros doctores ahí, puro gallazo. Y de esa manera, cuando terminas, vas avanzando, vas avanzando y terminas y tienes tu certificación Franchise Business Master. Así es que a inscribirse de volada, diplomado, arroba, institutodefranquicias.com. Ayer tuvimos una sesión de transmisión del know-how. Y mañana nos vamos hasta Bolivia con el señor Alfredo Troche, quien nos va a hablar de la cadena de suministro. Yo creo que tú puedes crecer solamente si tienes controlado el tema de la cadena de suministro, el tema de la cadena de suministro. Me decía, por ejemplo, algunas empresas de Estados Unidos que es uno de los temas más importantes para ellos cuando generan un negocio. ¿Quién les va a surtir? ¿Cómo vamos a controlar el surtido? ¿Cómo vamos a costear ese surtido? Y parecería ser que nosotros en Latinoamérica como que no le hacemos mucho caso al tema de la cadena de suministro. Entonces, mañana lo vamos a ver. ¿Qué importancia tiene en voz de alguien, Alfredo Troche, que es un experto en estos temas? Nada más y nada menos, él se llevó Burger King y Subway a Santa Cruz y a toda Bolivia. Y al tener problemas con esta tropicalización, con esta adaptación, tuvo que buscar proveedores, tuvo que realizar todo este tema de la cadena de suministro exitosamente. Y pues imagínense que él va a estar mañana con nosotros y nos va a platicar esa experiencia. Vamos a tener también el caso de otro egresado del diplomado que se llama Delicias de Oro, una empresa sensacional, una panadería que comprendió que los puntos de venta, las cafeterías, tienen que ser armadores de cosas. No cafeterías, armadores de cosas. Y entonces ya les manda el pan todo congelado, todo armado, ya nada más para que lleguen, lo metan al horno y vámonos. Las pizzas igual, una cadena de suministro sensacional de visas de oro. Así es que mañana vamos a estar con ellos platicando precisamente de estos importantes temas. Y aprovechando, mi querida Celia, ya que andas por ahí, te doy un fuerte abrazo a toda la gente en Promoestereo, allá en la Ciudad de México, allá está en cabina Celia y todo el equipo de Promoestereo que hacen que este programa llegue todos los miércoles a las 19 horas a ti a través de la, por supuesto, red de Promoestereo. Bueno, ahí te va, mi querida Celia, el palabra de SAR. No sin antes, ahí está, a invitarlos al Diplomado Internacional de Franquicias. Bueno, si tú estás interesado en adquirir una franquicia, pregúntale a tu amigo el franchise SAR y no te dejes sorprender. Si tú estás buscando una franquicia, chécate muy bien el tema de la cadena de suministro. Una franquicia que te diga, vaya usted a comprar la leche aquí al SAMS y mire, las alitas las compra aquí en el mercado, y no te soluciona el problema del control y de todo lo que tienes que comprar para que tu negocio funcione, va a hacer que te vuelvas un comprador de tiempo completo. Y nosotros lo que buscamos con una franquicia decente, no una pseudo franquicia, es una franquicia que te ayude a resolver toda la cadena de suministro para que te vuelvas un vendedor de tiempo completo, no un comprador de tiempo completo. Si tú estás desarrollando tu modelo de franquicia, piensa todo el control que podrías tener a niveles de estandarización y control a larga distancia, y que tu cliente te lo va a agradecer porque siempre vas a tener el mismo sabor en todas las unidades a través del desarrollo de una cadena de suministro. El tema de los restaurantes en especial me parece que es una obligación fundamental del franquiciante el tema de la cadena de suministro para que entonces sí jales perfiles que quieran de alguna manera estar contigo, perfiles que quieran ser multiunidades, perfiles que tengan 5, 10, 15 unidades y que de esa manera tú puedas controlar el negocio, que de esa manera puedas crecer aceleradamente. De otra manera vas a tener franquiciatarios unitarios que tengan que estar metidos todo el día en la unidad para controlar el negocio y que se vuelvan compradores de tiempo completo. Así es que mi sugerencia es si tú estás buscando una franquicia, entre mayor sea la integración que tienes de la cadena de suministro, mejor esa franquicia, vas a poder crecer en multiunidades y vas a poder controlar tu negocio a largo plazo. Y esto, mi querida Celia, como siempre, es palabra de Sara. Regresamos. Este 2023 Expo Franquiciate cumple 10 años y queremos celebrarlo haciendo negocios. Expo Franquiciate es la exposición de franquicias más importante del norte del país. Cada edición atrae a miles de inversionistas y emprendedores provenientes principalmente de Nuevo León y los estados que conforman el noreste de México. Desde 2013 y con la participación de más de mil marcas, hemos contribuido a la generación de alrededor de 15 mil empleos directos y cientos de miles de empleos indirectos. Gracias a los emprendedores que se animaron a poner una franquicia, se han generado más de 1,500 puntos de venta, convirtiendo a nuestro evento en el punto de reunión clave entre inversionistas y marcas. A lo largo de estos 10 años, la inversión y derrama económica que se ha generado equivale a más de 1,000 millones de pesos. Sin duda, la ciudad de Monterrey es un aliado clave para el crecimiento del sector franquicias al ser una de las mayores potencias económicas de México. La ubicación geográfica y la excelente conectividad con la que cuenta el estado de Nuevo León nos da la oportunidad de atraer inversionistas extranjeros y con ello la expansión de tu marca a nivel internacional. Participa en esta décima edición en la que encontrarás más de 100 marcas participantes, capacitación para franquiciantes, franquiciatarios, emprendedores e inversionistas y mucho más. Te invitamos a ser parte de la historia de Expo Franquicias. Para más información visita www.expofranquicia-t.com Muy bien, pues ya estamos de regreso. Estamos aquí en el My Palace, en el My Palace con mi compadre Ismael Arango. Este hotel que nos recibe el día de hoy en Tuxpan y, por supuesto, donde nos vamos a quedar a pernoctar. Mi querido Ismael, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué onda Tuxpan, My? ¿Qué onda? Pues a la orden, Jorge, aquí esperando tomar el taller que nos traes amablemente y con muchas ganas y entusiasmo. Ya listo, ¿verdad? Mañana nos vemos a las nueve en el... ¿Qué? Cangrejito. Cangrejito Azul. Cangrejito Azul, ahí vamos a desayunar. Oye, Ismael, cuéntales a todos los que nos ven ¿Cómo surge este tema de ser hotelero? Que de fancy no tiene nada y de fácil tampoco. Nada fácil, amigo. Fíjate que circunstancias de la vida mi papá tomó la decisión de meterse en este negocio y a como hemos podido lo hemos venido manteniendo. ¿Ya cuántos años? Van 26 años. 26 años. Oye, el negocio del hotelero es doblemente más complejo que el del restaurantero porque es hotel con restaurante. Casi siempre van de la mano las dos y son muchas las personas que tienen el hotel que también manejan su propio restaurante. Eso lo hace mucho más complejo, ¿no es bueno? Así es, aparte de que abre 24 horas al día y los 365 días del año, entonces cuando todos los demás se divierten nosotros estamos trabajando. Oye, y además de todos los soteleos que conozco el restaurante es lo que menos le deja, pero el que genera mayor problema. Pues aquí no es el caso, aquí están más o menos emparejadas los ingresos. ¿Sí? Y cuéntanos cómo está Tuxpan, cuéntanos un poquito para la gente que no ha venido cómo está la economía por acá, cómo la ves tú las cosas. Tuxpan es una ciudad muy bonita, muy cerca de la Ciudad de México donde contamos con muchos atractivos naturales. Nos falta un poco desarrollar experiencias. Pero la playa en sí, manglares, bajos, tenemos unas bendiciones naturales. El río es fenomenal. Cuando yo salgo de la ciudad y regreso cuatro, cinco días después digo qué bonito es mi pueblo, caray, es un río hermoso que al vivir aquí pues te acostumbras, ¿verdad? Pero al verlo por primera vez es majestuoso. El río es el puerto de los bellos atardeceres. Un puerto importante iba yo a decir, un puerto importante. Y ahorita porque nos venimos por el bello puerto de Veracruz, pero de aquí te vas directo por la autopista a la Ciudad de México. ¿O qué? ¿Tres horas? Estamos prácticamente tres horas, dos y media. Dos y media de la Ciudad de México. Ahí está, vengan, hombre, aquí a la playa, Tuxpan, está bien bonito. Oye, Ismael, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto que te has enfrentado como empresario? ¿Y cuál es el aprendizaje de ahí? Definitivamente la pandemia. Y el aprendizaje fue adaptarme rápido y lo mejor posible, que hasta la fecha andamos un poquito... ¿Ya se recuperó la cosa? Al 80%. ¿Agramos, no? Sí, no va mal. Aprendimos a hacer las cosas con menor presupuesto, con más eficiencia, podría decirse. Y pues aprendimos mucho, la verdad. Oye, Ismael, ¿cuál sería tu mejor consejo a alguien que quiere ser emprendedor? Hace rato en el backstage hablábamos de que no es fácil ser emprendedor. A veces mucha gente dice, ay, sí, hay que poner nuestro negocio, no sé qué. Hay otros que dicen, no, a lo mejor yo mi quincenita segurita. Pero ser emprendedor no es fácil, ¿no? Nada fácil, la verdad requiere tiempo, dinero, esfuerzo, sudor, lágrimas y... Vale la pena, yo creo que vale la pena definitivamente, porque tiene sus recompensas y no nada más económica, ¿verdad? Hay mucha gente que participa, mucho equipo que ayuda. Y yo creo que al final del día deja muchas satisfacciones. ¿Crees que nunca has sido empleado en tu vida? No. ¿Siempre has sido empresario? Así es. Oye, ¿y cuál sería tu consejo para los chavos que se quieren iniciar como empresarios? O como emprendedores y luego llegar a ser empresarios, que no es lo mismo, ¿no? Híjole. ¿Cuál sería tu fórmula ahí del éxito para alguien que quiere empezar? Porque yo hablaba en la mañana con mis cuates de Canirac de allá de Veracruz, que el empresario le tiene que saber poquito a todo y le tiene que entrar a todo y a veces andes aquí, a veces andes allá, pero pues hay que saber de contabilidad, de laboral, un poquito de aquí, un poquito de allá, no es fácil, ¿no? Malabarismo, magia, todo. Malabarismo, magia. No es fácil, ¿no? No, no es fácil. ¿Qué sería? No creo que sea el indicado para dar consejos, pero si tuviera que dar uno, la verdad, invertirle a la capacitación, invertirle a la gente, invertirle al estudio, porque a lo último dependemos de un equipo de gente que nos ayuda a hacer las cosas. Y hay que también liderazgo con la gente, ¿no? Totalmente. Y ese liderazgo es, yo creo que uno de los conceptos más difíciles en el emprendedor, ¿no? O sea, desarrollar un buen equipo de trabajo, liderearlo, ¿no? ¿Cómo te, cómo, ahí cuál es tu recomendación? Híjole, escoger muy bien. Lleva tiempo, pero hay que escoger muy bien y hacerlo bien, porque la verdad dependemos en gran parte del equipo de trabajo, y si no aportamos y si no lideramos eficientemente, poco a poquito se pierde el empuje. ¿Cómo hacemos para que la gente se motive, Ismael? Porque luego he escuchado muchos comentarios que la gente dice, no, este, la gente no quiere trabajar o no quiere venir o se van, etcétera, pero yo estoy convencido de que la gente se va porque tiene un mal jefe. Ah, yo creo que hay que, muchas gracias es reconocer, dar una palmadita en la espalda, decir, tu trabajo importa, lo haces bien, siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero reconocer, agradecer es muy básico, pensamos que porque somos el patrón no tenemos que dar gracias, ¿no? No, no, para nada. Agradecer, reconocer, valorar, yo creo que eso es básicamente. Oye, dice Sergio García, mi socio allá en México, ¿cómo manejas la presión de cuando, ¿cómo manejas la presión de cuando vas empezando y no sale utilidad al inicio? Híjole, no. Porque muchos avientan la, avientan la toalla, ¿no? ¿Cómo manejar? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo manejar la presión? Porque hay que pagar la renta y hay que seguirles pagando la nómina y no sale y nomás no da y ¿tú qué le sugieres a toda la banda? Híjole, síguele, síguele, este, yo no conozco un empresario que no haya debido hasta la camisa y más, pero siempre sale, la verdad, las cosas es que trabajando, luchando, emprendiendo, capacitándose, siempre sale. ¿Cómo aguantar la presión? Dándole, aportando, metiéndole la lámina, el cuero. Dice Sergio, la renta, nómina, los proveedores no perdonan, ¿no? La luz, la luz. Fíjate, ¿cuál crees que serían tus dos primeros pagos que no puedes dejar de hacer? Primero mi gente. ¿Primero la nómina? Claro. Y después la luz. Y después el IMSS, ¿no? Ah, sí. Que ese también llega y te cierra. Lolitas, terrorífico, sí, claro, claro. El seguro social llega y te cierra, así es que, pero sí, estoy de acuerdo, nómina, sin luz no se puede y seguro social. Entonces, ¿cómo manejas la presión? Pues hay que echarle ganas. Yo creo que ser empresario no es para cualquiera y debes de tener un alto insight de riesgo y de manejar esa presión, ¿no? Porque se me hace que los empresarios que truenan es quizá no porque no sabían o otros factores, sino por eso. No supieron manejar esa presión, ¿no? Y empiezan a echar gritos por todos lados. Adaptarse a los cambios vienen rápido. A mí la pandemia me pegó durísimo, me hizo replantearme, me hizo reducirme a mi tamaño, darme cuenta, valorar, entender. Híjole, la verdad de las cosas es que no hay más que seguirle y darle y darle y darle y darle y al final va, tiene que aguantar, tiene que pasar. Oye, hablábamos ahorita también en el restaurante central del programa, otro tema súper importante, el de la sucesión, ¿no? El tema de los hijos, el tema de si quieren o no quieren integrarse al negocio, se van a estudiar a otro lugar, no quieren probablemente el negocio del papá o del abuelo. ¿A ti cómo te ha ido en ese sentido y cómo piensas afrontar ese tema, mi querido amigo? Porque se te viene fuerte, ¿eh? Sí, 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 sí. Y aparte no somos eternos. No, para nada, para nada. De hecho, estabas platicando, estaba escuchando y me pisaba los callos, como decimos aquí en Tuxpan, digo, híjole. Pues, en el caso de mi hijo, yo creo que no está dispuesto a pagar el precio de la manera que tengo yo de hacer el negocio, de llegar temprano e irme tarde, de sudar la camiseta, de intentarlo, esforzarlo. Y probablemente me falte ir a tu seminario mañana y aprender bastante bien cómo poder delegar, cómo poderlo hacer realmente. ¿Estarías dispuesto a que tu hijo entre y tú te fueras? Sí. ¿Así? ¿Switch? Sí. Porque también muchas veces no quieren venir porque aquí está uno, ¿eh? Sí. Y entonces ni delegan ni pasas la estafeta. ¿Estarías dispuesto a hacer el plano? Sí. ¿Sabes qué? Ismael, para afuera. Sí, señor. Claro que sí. Obviamente, tras las bandas, tratando de... No, no, no. Para afuera. Que nada, tras la bandera. Sí me voy. Sí me voy. Que venga el relevo. Así es. Así es la vida. Muy bien. ¿Qué le dirías si pudieras regresar en el tiempo a Ismael de 18 años? Lo vieras desde aquí y le pudieras dar un consejo, le pudieras dar un comentario, cambiarías algo de tu vida, vete por acá, vete por allá. ¿Qué le dirías a tu Ismael de 18 años? ¿La hiciste bien, la hiciste mal? Estoy orgulloso de ti. Gracias. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Sí. Muy bien. Pues estamos aquí en el My Palace, aquí con mi compadre Ismael. Ya después aquí del programa nos vamos a ir a comer rico. Así es que los invitamos a todos a que vengan a Tuxpan, ¿no? A que vengan a Tuxpan. Ya dijimos, muy cerquita de la Ciudad de México. Y pues vengan a todos. Y playa. Bajos, manglares. Manglares. Es un paraíso. Los mejores atardecieres. Vienen, se hospedan aquí en el My Palace y de aquí se van y regresan y les va muy bien. La playita está todo dark. Tuxpan, Ciudad de México, para todos los que nos ven en México y Latinoamérica, Ciudad de México, arriba a la derecha, ¿no? Arriba a la derecha, aquí ya arribita, ya casi sigue Estados Unidos para allá arriba, pero arribita a la derecha, ahí puerto de Tuxpan, da al Atlántico. La verdad es que muy, muy bonito. Gracias, querido Ismael, por recibirnos y gracias por estar con nosotros en el programa. Vamos a regresar en un momento. Crepelandia es la mejor franquicia en la que puedes invertir tu dinero. Cuenta con expertos que te guiarán desde el comienzo para un retorno efectivo de tu inversión a corto plazo. Nuestra receta original la hace un producto único, pues están elaboradas a base de harina integral. En Crepelandia no se genera merma, debido a que las porciones tienen el gramaje exacto. Contamos con diferentes proveedores que garantizan insumos a bajos costos. Obtén tu franquicia y sé parte de la familia Crepelandia. Solicita informes al 399-6056 o en www.crepelandia.com.mx. Crepelandia, compartiendo momentos inolvidables. Bueno, vamos a la parte final del programa. Estamos aquí con mi compadre Salvador. ¿Tu restaurante, Salvador? Restaurante Bocanas en Tuxpan, Veracruz. Bocanas en Tuxpan, Veracruz. Pero él trae un nuevo proyecto y la verdad es que estamos seguros que les va a ir muy bien. Mañana vamos a estar aquí con él y con todos los compañeros restauranteros. Lanzar Canirac ya como delegación acá en Tuxpan, mi buen chava. Bueno, cuéntanos, ¿por qué andas del loco y quieres hacer delegación en Canirac aquí en Tuxpan? Pues fíjate que ya tenemos la delegación hace años. ¿Ya hubo? Yo vine, ¿cómo no? Hace muchos años. Hace muchos años se perdió la delegación. Simplemente éramos representación y por X motivos se perdió hace como 4 o 5 años. Ahorita mis compañeros me eligen a mí como representante. Y ahorita estamos ya a dos o tres restaurantes para lograr hacer la delegación. Ya para el próximo año hay elecciones. Esperamos seguir al frente y si no, pues ya tenemos los suficientes afiliados para que sea ya independiente. Parecería que no, pero Tuxpan es una ciudad muy importante, un puerto muy importante. Y por supuesto hay un montón de restaurantes aquí. Entonces, ¿cómo ve la gente este tema de lanzar la canidad en los restaurantes? Porque estoy impresionado que se hayan movido tan rápido y que se hayan agrupado tan rápido. Por supuesto, con tu liderazgo, ¿no? Claro, sí, mira, yo creo que ya, yo creo que da tiempo, Tuxpan hay arriba de 350 restaurantes y cada día va creciendo más el sector. Y pues siempre tenemos la inquietud de crecer de la cámara y ser delegación porque al final de cuentas se fortalece más el gremio. Y pues ahora sí que mis compañeros me eligieron y pues ahora estamos trabajando muy fuerte con todas las cámaras y es lo que nos ha ayudado y también con el municipio. Entonces, con la autoridad estamos trabajando todos juntos para, pues ahora sí que es importante todo el sector turístico de promover el punto que es Tuxpan, ¿no? Como turísticamente y afortunadamente pues somos la playa más cercana a lo que es la Ciudad de México. Sí, cómo no, pareciera que no, ¿eh? Nos da una ventaja enorme, enorme que hora y media estás aquí, digo dos horas y media estás aquí. Parece que nos vamos todos para Acapulquito, pero para acá está también. Oye, Ismael, todo el mundo tiene no sé por qué, igual que el dieta, en su cabeza un restaurante, ¿no? Ay, es que quiero poner un restaurante para retirarme. Ay, es que es bien bonito el restaurante. Y la verdad es que, en mi opinión, es un negocio sumamente complejo, no tiene nada de bonito, ni de fancy, ni de fácil, ni deja el doble y todos esos mitos. ¿Qué le dirías a alguien que quiere poner un restaurante? ¿Cuánto tiempo llevas ya con tu restaurante? Llevo 15 años. 15 años. ¿Qué le dirías a alguien que se quiere iniciar en este negocio? Mira, yo primero les digo que si no tienen la pasión por la gastronomía, mejor que no, no se metan. Porque sí ha habido personas que dicen, ah, ¿qué le va bien? O ya tiene dos restaurantes, o ya compró su carro, o ese tipo de cosas, y dicen, yo pongo mi restaurante. Pero no tienen esa pasión por la gastronomía, por el negocio, y pues no, ponen los restaurantes incluso más lujosos, pero no están al pendiente y no se apasionan por el negocio y van para abajo, ¿no? Muchos. Se pierden, se pierden. Hola, el negocio del restaurante es de los que tiene mayor mortandad entre todos los negocios. ¿Cómo se le hace para tener 15 años un restaurante? ¿Cuáles son ahí algunos factores de éxito que le pudieras compartir aquí a toda la banda? Fíjate que hace rato estaba platicando con Abigail. Ajá. Yo inicié con dos lonas, seis mesas que me prestaron y las sillitas, y cuatro postes que puse ahí en mi casa, no tenía dónde. Y ahí iniciamos, y afortunadamente el 19 de marzo, llega una familia a comer y pues tú te desvives por atenderlos, por darles, y si no hay, pues lo vas y lo buscas y lo llevas a la mesa. Yo creo que cuando no pierdes esa esencia, esa humildad, yo creo que te mantienes por muchos años y hasta ahorita siento que no la hemos perdido y seguimos procurando al cliente. Siempre ha sido muy importante y otro punto que también son los empleados. Hay veces nosotros nomás mandamos, pedimos y señalamos los errores de los empleados, pero no, tenemos que tener los empleados también que estén cómodos, que estén a gusto trabajando, claro, exigirles, pero también enseñarles para que ellos puedan trabajar por tu negocio, por tu empresa. Y eso se mantiene por muchos años. ¿Cómo hace uno para que se pongan la camiseta, no? El famoso, entre comillas, se pongan la camiseta. ¿Se puede? Sí. ¿Se logra que los muchachos cuiden las cosas, quieran el restaurante, cuidan su centro de trabajo? Sí. ¿Cómo le has hecho tú? Bueno, mira, uno no puede ser, yo creo que hay un límite, ¿no? Pero sí puedes brindarle la amistad. La amistad, que ellos se sientan a gusto, que se sientan como, ¿qué te diré? No me encuentro la palabra, pero sí con confianza. Y tú acercarte, platicarte, si alguno de ellos falla, pues preguntarle por qué falló. O sea, no marcarles su error, sino enseñarles y superar ese error que tuvo, para que ellos se sientan comprometidos y saben que lo van a hacer mejor, ya sea en la parte de la cocina o en la parte de la atención a clientes. Y sobre todo, pues, estar en constante capacitación, que es lo que hacemos con Canirac, ¿no? Que estamos en capacitación y mañana, pues, vamos a estar en el tema de las franquicias, ¿no? Bueno, invítanos a todos, mi querido Chava, para que nos acompañe mañana toda la banda que esté en Tuxpan, que se lance al Cangrejito Azul. Cangrejito Azul, ahí vamos a estar. Cangrejito Azul, aquí en La Mata, a partir de las nueve de la mañana hasta las once, doce de mediodía. ¿Cuál es la dirección? Este, es Rivera del Pescador. ¿O por dónde? Rivera. Rivera del Pescador, a un costado de la capilla de La Mata. Es una invitación abierta, aunque no seas afiliado a Canirac, puedes asistir y conocer todo lo que son las franquicias y otros temas muy importantes que vamos a tocar ahí. Muy bien. No te vayas, mi querido Chava, acompáñame a despedir el programa. Ya salió la fórmula de la franquicia, la revista, ya salió esta nueva edición. La puedes buscar en fórmula de la franquicia punto com, ahí la puedes descargar de manera gratuita, en portada, grandes emprendedores que quieren internacionalizar su marca y que tienen la visión de ir a todo el mundo. Ahí está el señor Martín Santaella de Wins Army, ahí está José Luis y mi compadre Gladdy de Churrería Porfirios, por supuesto los hermanos Lombardo, Daniela y el Pat de Casaba Roots, y por supuesto el premio nacional de la franquicia 2013, Eymar Arguello de Agua Inmaculada. Así es que grandes temas, 86 páginas para ti con grandes plumas de internacionalización de franquicias, ahí está. Y por supuesto hablamos del Franquicias Fest, este evento que nos vamos ya la próxima semana, 4 y 5 de agosto, vamos a estar ahí en el Marriott Marquise. Acompáñanos, acompáñanos a la delegación mexicana que va a estar ahí en el pabellón del ILAF, Wins Army, Agua Inmaculada y Casaba Roots. Van a tener ahí sus stands, sus conferencias, van a estar platicando con toda la comunidad latina dentro y fuera de los Estados Unidos. Vámonos mi chava, Nueva York, 4 y 5 de agosto, allá vamos a estar y por supuesto 24 y 25 de agosto en la Expo de Monterrey. Así es que ahí está la fórmula de la franquicia de la revista y por supuesto invitarlos a todos a que se inscriban al Diplomado Internacional de Franquicias, que ahí seguimos y seguimos facilitadores de 16 países, ahí puedes hacer networking chava con gente de Bolivia, gente de toda Latinoamérica, de Estados Unidos. Se pone muy padre ahí los pares, le decimos a todos que uno de los principales objetivos del Diplomado es que todos hagan negocios con todos. Claro, sí. No, es importante ese networking, por supuesto que aprendas y algo que decía Abby hace ratito es este tema de que es muy práctico. O sea, hoy aprendes algo y mañana lo aplicas en tu negocio. Entonces, ahí está el Diplomado, contáctenos en diplomado arroba institutodefranquicias punto com. Oye, Jorge, yo te escuché ahí en el programa que dijiste que me iba a hacer 10% de descuento en el Diplomado. Órale, vénganse, vénganse por supuesto al Diplomado. ¿Qué más? La revista ya está, el Diplomado. Mañana tenemos una clase extraordinaria con el señor Alfredo Troche. Cadena de suministro. Cadena de suministro, cómo llevó Alfredo Troche a Bolivia, Subway y Burger King. Ahí cómo trabajó con ellos. Un gran profesional, 4 a 8. Estás invitadísimo. Toda la banda de... Ya le invitamos a todos los de candidato de la Cruz. Y mañana también los vamos a invitar aquí a los de Tuxpan. Y bueno, antes de irme, Asociación Mexicana de Franquicias. Aquí seguimos parados, seguimos esperando a ver si el presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, sale de donde ande y nos diga qué va a pasar, nos diga cuál va a ser, si ya revisaron todos los expedientes que tienen en la asociación, si ya van a decir qué va a pasar con el famosísimo Comité de Honor y Justicia, o van a seguir permitiendo que esta empresa de agua siga haciendo fraude a todos sus franquiciatarios. Seguimos esperando. Y yo le agradecería mucho al presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias que me tomara la llamada, que viniera a estos micrófonos o que nos vaya diciendo qué es lo que va a pasar, porque ya tiene tiempo de la Feria de Guadalajara, ya tiene tiempo de la Feria de México y seguimos exactamente en las mismas solapando esta situación de que alguien esté franquiciando su negocio sin la marca, de que esté haciendo fraude, de que esté engañando a la gente y que sea socio de la Asociación Mexicana de Franquicias, lo cual me parece gravísimo y lo cual me parece que sigue afectando a todos los demás socios, nos sigue afectando a todos. Así es que no nada más es este caso, es la credibilidad de ser socio de la asociación o no. Así es que mi llamado a todos los que me conocen, el llamado a todos mis compañeros de la Asociación Mexicana de Franquicias para que se manifiesten, por favor, para que le exijan a nuestro presidente que salga, que se ponga a trabajar y que haga las cosas y que nos diga qué va a pasar con este tema y que nos diga el avance de esta sugerencia que le hicimos en esta fórmula de la franquicia de que se ponga a revisar todos los expedientes para que nos garantice a todos los que somos socios de la Asociación Mexicana de Franquicias que esto no volverá a pasar, número uno, y número dos, para que nos garantice que todos los expedientes que están hoy en la Asociación Mexicana de Franquicias están correctamente y no están en las condiciones en las que hemos estado denunciando a esta empresa de agua que está haciendo fraude y que está engañando a todos frente a la vista de nuestra amada Asociación Mexicana de Franquicias. Yo soy su amigo Franchisar, el sábado de las franquicias. Nos vemos la próxima. Esto es la fórmula de la franquicia. Gracias, Promoestéreo, allá en la Ciudad de México. Gracias a todos. Adiós. ¿Quieres saber cuál es el secreto de la fórmula? Escúchanos en la siguiente emisión de La Fórmula de la Franquicia. Solo por Promoestéreo, donde la estrella eres tú.